Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Burgos, en este espacio moda Castilla y León, en este decorado que si habitualmente es espectacular, hoy vestido de moda, vestido por nuestros mejores diseñadores de Castilla y León, todavía es más espectacular que en otras ocasiones. Son más de 25 años los que Burgos lleva siendo referente de esta pasarela de la moda, de este espacio de la moda en Castilla y León y desde luego así va a seguir siendo estos dos últimos años en colaboración con la COE a través de ese convenio que ha permitido invertir en estas dos ediciones más de 1,3 millones de euros entre el año 2023-2024. Queríamos que la moda de Castilla y León sea más referente a nivel nacional, sea más referente a nivel internacional y sea más reconocida de lo que ya lo es. Son 504 empresas las que hay en Castilla y León vinculadas al sector textil, el 5% de las empresas de Castilla y León que facturan más de 200 millones de euros al año. De ahí la importancia, de ahí la relevancia de un sector, el sector textil vinculado tan estrechamente a Castilla y León, vinculado a nuestras características, vinculado a nuestra forma de ser y vinculado a nuestro territorio. Un sector que apuesta por generar empleo, que apuesta por seguir generando oportunidades y que en estas dos últimas ediciones se quería vincular a algo más que la pasarela propiamente dicha. Queríamos hacer grandes las marcas, hacer grandes a los diseñadores, dar también oportunidades a los más jóvenes y sobre todo visualizar y visibilizar lo que es Castilla y León, lo que es la moda de Castilla y León. Ha habido una colaboración con las escuelas, con las universidades, se han desarrollado jornadas en todas las provincias, se ha apostado por llevar a nuestros diseñadores a pasarelas nacionales de reconocido prestigio, como la Madrid Fashion Week o a nivel internacional. Y una cosa muy importante, se sigue apostando por los jóvenes talentos, se sigue apostando por los jóvenes diseñadores a través de esas incubadoras de proyectos, a través de esas ayudas que se les dan a ellos para poder emprender, para poder iniciar en muchos casos su vocación y también su sueño. En este espacio moda, como les decía, de Castilla y León, es mucho más que un desfile o es mucho más que dos días de desfiles. Es la propia pasarela en la que desfilan 16 diseñadores, la mayor parte de ellos ya muy conocidos, muy consolidados, pero también es ese showroom, por ejemplo, que permite ver las últimas tendencias donde participan 13 marcas, 13 diseñadores, exponiendo un poco o enseñando más que exponer lo que es la moda de todo estilo. Estos días, tanto en Burgos, tanto ayer como hoy, se ve desde moda de fiesta, moda preta porter, moda que se puede llevar más a diario o moda también más exclusiva. Ese es el compromiso de la Junta, desde luego, seguir apostando por la moda de Castilla y León, seguir apostando y mejorando certámenes como este y desde luego seguir haciendo que Burgos siga creciendo como capital de la moda de Castilla y León. Gracias por ver el video.